La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio. El año pasado hizo una merma o produjo una merma de producción increíble. Al final entró en un estado de desarrollo del cultivo del pimiento más tardío y ya había bastantes pimientos ya cuajados y produjo los daños característicos de esas cremalleras en los frutos. Pero este año lo estamos teniendo en las primeras fases del cultivo, haciendo destrozos increíbles, dejando muchas explotaciones inservibles por todas las partes, ya que el cobollo lo hace burbo y el control que podemos tener sobre él está siendo muy, muy, muy complicado. Los tratamientos apenas no le hacen nada y como ya también se ha hablado, el Orius que puede ser una de las mejores herramientas que podemos tener ante el Parvispinus, pues con las condiciones climáticas que estamos teniendo ahora depende en qué momento nos entre Parvispinus. Si aún no hemos empezado a realizar sueltas de Orius, es bastante complicado ya que al final el Orius necesita de instalarse y desarrollarse. Así que si no entra de primeras, pues para cuando el Orius viene a empezar a intentar controlarlo, la plaga se desarrolla más rápido. Y luego quiero dar un punto de vista, mi opinión personal, ya que cada uno va haciendo una cosa diferente. Estamos de acuerdo que es una plaga nueva, que estamos intentando ver qué va mejor, qué le hace más efecto a la hora de controlarlo. Pero es bastante complicado, sobre todo para el agricultor, porque cuando llega ese momento en el que lo tienes, pues pides opiniones o hablas con diversas personas, diversos técnicos. Y resulta que cada uno te dice algo totalmente diferente. Uno te dice que no solo Orius, otro te dice pues sí, este tratamiento con este, con este está siendo muy eficaz, pero el control biológico lo vamos a deteriorar demasiado, es decir, vamos a matar mucho a Orius. Entonces, otros te dicen que aplicación de azufre, es decir, otros que la aplicación suelta de Orius, estamos de acuerdo que un poco de aquí, otro de allá, pues al final es lo que va a realizar el control de la plaga. Pero no hay nada claro y nada efectivo y al final lo que hacemos es cada uno aquí vamos por un lado y no es fácil a la hora del agricultor tomar decisiones para poder controlar la plaga. Pero bueno, era lo que quería comentar en la mañana de hoy y nada, nos vemos muy pronto y hasta la próxima. La información agronómica y el sentir de los agricultores con José Miguel Serrano en AgroRadio.